Ahora vamos a continuar tratando temas de actualidad. Se gusta que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial promueve un antejuicio contra el Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, porque no se ha trasladado el dinero para el funcionamiento de este poder del Estado. En esta semana van a definir si también demandarán, ni más ni menos que al presidente, Pérez Molina. El antejuicio planteado en contra del Ministro de Finanzas es porque se dejó de trasladar al Organismo Judicial 79.286.000 quetzales correspondientes a su presupuesto. Lo cual perjudica al Organismo Judicial y también atenta en contra de la seguridad del salario y las prestaciones con las que gozan los trabajadores del Organismo Judicial, pues el informe financiero también revela déficit por esa falta de cumplimiento de la ley de presupuesto. Anticipando que los trabajadores del Organismo Judicial 8.800 en total podrían correr el riesgo de no recibir un diferido que se pague en junio ni el bono 14. También se está analizando y se va a tomar decisión referente a poder plantear un amparo en contra del presidente de la República, toda vez que él es mancomunadamente responsable con sus ministros, pues él preside el Gabinete de Ministros. Será el viernes cuando se decide en reunión de comité ejecutivo si involucrar al presidente Pérez Molina o no, a quien culparían de violación a la Constitución, mientras que Pavel Centeno, según la decisión del comité, está incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución. Es lamentable que esto continúe. En la administración del gobierno anterior, de la misma forma se falló al organismo judicial y de la misma forma nosotros iniciamos acciones legales en contra del ministro de Finanzas. Ese proceso aún sigue en trámite. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y José Orellana. Ese proceso ordinario y, pues, lógicamente, es un proceso ordinario y, pues, lógicamente, es un proceso ordinario y, pues, lógicamente,